Bueno, buen día. Muchísimas gracias, Chema, por la presentación. Ahora ya nos podemos ir, porque ha dejado el listón tan alto que igual no obedecemos a las expectativas. Esperemos que así no sea. Bueno, antes de iniciar nuestra exposición, quisiéramos agradecer al Grupo de Aprendizaje Cooperativo del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y al Comité Científico del Congreso su invitación para compartir con vosotros y vosotras este espacio de reflexión y debate, que sin duda alguna vamos a generar entre todos y todas. Y agradecer a los supervivientes de ayer que asistieron a la cena y que cerraron el Apolo su esfuerzo por estar hoy aquí. Gracias. En un inicio vamos a ofrecer un marco de reflexión sobre cómo la inclusión plena y sin excepción resulta esencial para la transformación del sistema educativo y de la sociedad. Posteriormente vamos a sintetizar una experiencia pionera en inclusión de alumnado con pluridiscapacidad en el área de educación física fuera del horario lectivo, que es el denominado programa JUGUEM, programa JUGUEMOS, centrado en la iniciación deportiva mediante el aprendizaje cooperativo y la estimulación sensorial. Y demostraremos que una vez eliminadas las principales barreras para el aprendizaje y la participación, la inclusión no tiene que discriminar según el nivel de discapacidad del alumnado, como sigue ocurriendo todavía en nuestro país. La primera premisa de la cual partimos es que, si nos referimos a una escuela donde todos y todas tienen cabida sin excepciones, tenemos que dejar de lado las habituales divisiones entre la escuela ordinaria y la escuela especial. Los que apostamos por la escuela inclusiva estamos en contra de la escolarización segregada, que priva la posibilidad de contacto de los alumnos con discapacidad con sus iguales de edad. En consecuencia, las escuelas de educación especial deben convertirse en centros de recursos que colaboren con los centros educativos ordinarios, trabajando colaborativamente el especialista en educación especial con el maestro tutor. Segunda premisa. Es considerar que la inclusión no es una técnica ni es un método, sino que es una manera de concebir la escuela y el derecho de todos y todas a la educación, compartiendo la misma escuela y aulas. Tiene que ver con el vivir juntos, con el compartir el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sin segregación alguna, como ocurre en las aulas de educación especial en la actualidad. De este modo, la escuela es un escenario, insistimos, donde todos y todas tienen cabida, indistintamente de sus características, dificultades y ritmos en su proceso de aprendizaje. Por lo que cualquier alumno tendría que ser educable en un entorno ordinario, respondiendo a las necesidades educativas de todos y todas sin discriminación de ningún tipo. Nos estamos refiriendo a la escuela inclusiva, asociada a una educación de calidad sin excepciones, y a una filosofía que contempla a la escuela como motor de cambio social y de actitudes, basada en la igualdad y en la democracia, donde la diversidad se convierte en un valor en alza, que tiene que cohesionar al grupo, que ofrece mayores posibilidades de aprendizaje, como vamos a evidenciar posteriormente con la aplicación del programa UEM. Pasamos a la tercera premisa, cuando consideramos que la escuela del siglo XXI debe ser un instrumento de transformación social, propiciando las acciones educativas con el fin de eliminar las desigualdades sociales, es decir, a dejar las cosas como están y, por tanto, favorecer la exclusión social. Pero para conseguir el cambio social que tanto anhelamos, con tal de que no existan exclusiones por presentar nuestro alumnado pluridiscapacidad, se tiene que repensar la escuela. Y creemos que todos estamos de acuerdo. Por ello, consideramos muy afortunadas las palabras de Einskow, cuando insiste en que la escuela es básicamente un proceso de transformación, que es lo que él denomina escuelas de movimiento, en el que él defiende que las escuelas se tienen que desarrollar en respuesta a la diversidad de todos los alumnos que tenemos, tanto se tienen que desarrollar en prácticas educativas, en la organización de los centros, como la cultura colaborativa del profesorado. Esli insiste en este sentido, de que deben de darse los cambios fundamentales en el pensamiento educativo sobre el alumnado, el currículo, la pedagogía y también la organización escolar. Para ello, precisa, coincidiendo con Einskow, que deben haber cambios decisivos en la profesión docente, en los modelos de enseñanza-aprendizaje y en las prácticas de escolarización. Y el autor considera que la reforma escolar tiene que ser una precondición para una escolarización más inclusiva en el futuro. Y coincidiendo, además, con Mara Sapon, no olvidemos que se tiene que transformar tanto el sistema educativo como la sociedad, por lo que se requieren de los cambios fundamentales de pensamiento y de políticas que trascienden la misma educación. Por tanto, la Administración debería de apostar y aportar los recursos económicos y humanos que hagan realidad la eliminación de las barreras para la participación y el aprendizaje, que condicionan el proceso inclusivo del alumnado con discapacidad y pluridiscapacidad en nuestro país, que está resuelto, no lo vamos a negar, a nivel teórico, pero no práctico. Una vez ya situado el paradigma ideológico del cual partimos, vamos a centrarnos en la aplicación y desarrollo del programa UGEM por su carácter pionero. Este programa se generó en el seno del Grupo de Estudio de Educación Física y la Inclusión del Alumnado con Discapacidad del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. Se vinculó al Instituto Barcelona Sports, el IBE, del Ayuntamiento de Barcelona, para que lo acogiera como una de sus acciones en el marco del programa Barcelona, la Sporting Club, Barcelona, el Deporte Incluye. Y se consiguió la complicidad, además de diversas entidades locales, como es la Escuela de Llobrecht, que es donde se desarrolla el programa, el AMPA de la misma, el Paraguas, que es la Asociación Esportiva de la Isampla, además la Asociación y Fundación de Parálisis Cerebral para la SPACE y la Asociación Esportiva Jogview. Para empezar, es interesante subrayar que el resultado del programa UGEM procede a un resultado de un trabajo comunitario y colaborativo que se generó bajo la motivación coincidente de todos los miembros del Grupo de Estudio del ICE, que he comentado antes, de la Universidad de Barcelona, en investigar las estrategias más adecuadas para facilitar la inclusión del alumnado con pluridiscapacidad y demostrar, sobre todo, su viabilidad, con el objeto de que proliferen este tipo de prácticas inclusivas sin discriminaciones, que se replique la experiencia. No tan solo hemos demostrado que funciona en horario extraescolar, sino que se puede transferir en horario escolar. Fueron dos años de reflexión y debate muy duros entre todos los miembros del Grupo de Trabajo, que aquí no sale en la foto, porque en la foto incluso falta algún componente, éramos los que participábamos semanalmente en el seguimiento del programa, pero que están aquí. Igual me olvido de alguno de vosotros, un Joan Toy, un Cisco Inglada, un Chema Córdoba, un Carlas Yepes, un Antonio Blanco, un Chema García, un Tony Bogas, y disculpadme si me olvido de alguno de vosotros que no se ha localizado con la vista. Pero fueron dos años de reflexión, si era viable o no era viable lo que nos planteábamos sobre las estrategias para facilitar la inclusión del alumnado con pluridiscapacidad. Cuando ya todos estábamos convencidos y habíamos reflexionado sobre su viabilidad, entonces lo pusimos en práctica. Se inició en octubre del 2015, los miércoles por la tarde, que durante una hora y media se ha ido desarrollando la sesión y en las que participan dos alumnos con pluridiscapacidad de ASPACE. Se cuenta con un maestro experto en aprendizaje cooperativo y con experiencia en inclusión, Raúl Romero, a mi izquierda, con una asesora especialista de alumnado con pluridiscapacidad y estimulación sensorial, a mi derecha, Tate Bonay, y una fisioterapeuta también especialista en alumnado con pluridiscapacidad que participaba en calidad de profesor de apoyo, que es Patricia Burgos, que la tenemos en primera fila, y que procedía por parte de ASPACE. Y el resto de compañeros y compañeras que asistimos a la sesión, colaborábamos tanto en la toma de decisiones respecto al diseño de la sesión y a las adaptaciones que planteaba Raúl y actuábamos como observadores de la sesión. Los niños ya estaban muy habituados, pasábamos súper desapercibidos para los niños y niñas. Tras la sesión, el grupo de trabajo nos reuníamos durante una hora y media y ponemos en juicio y debate lo acontecido. En un sentido metafórico, ayer, cuando estábamos valorando la continuidad del programa, como os comentará Raúl, y lo más importante que ampliamos el programa con, además, con otro grupo, porque nosotros vamos al filo de la navaja con autismo y conductas en riesgo de exclusión y conductas disruptivas, un miembro del grupo de estudio me comentó ayer, en el sentido metafórico, dice, Yugen me ha hecho mucho daño. Y digo, pero por favor, Gemma, ¿cómo me puedes decir que te ha hecho tanto daño? Dice, sí, me ha hecho mucho daño. Dice, porque he aprendido que no puedo trabajar sola, de ahí de la importancia del trabajo colaborativo. En cuanto a la metodología seguida de… ¡Ay! No, me he avanzado. ¡Ah! En cuanto a la metodología seguida del grupo de trabajo, se ubica en un espacio de aprendizaje cooperativo, dado que a través de la metodología participativa se combina se combina el aprendizaje cooperativa, la acción educativa, la investigación entre iguales y el compromiso social. Y sobre todo, funciona este grupo de trabajo por los vínculos de compromiso social, de afectividad que hemos generado y de amistad. Tanto el diario de campo comunitario y el diario de campo del profesor, en este caso de Raúl, se convierten en elementos de evaluación continua, consiguiendo una práctica docente de calidad y una comprensión de todo lo que acontece en el escenario educativo, mediante una combinación de reflexión sistemática y de innovación didáctica. Y a continuación, ya será Tate la que nos va a sintetizar las principales barreras para la participación y el aprendizaje que hemos tenido que superar para conseguir el éxito del programa UGEM. Y posteriormente, Raúl Romero nos va a situar en las estrategias didácticas inclusivas y en la valoración del programa. Y ahora es el momento de pasar el relevo a mi compañera y amiga Tate. Hola. Vale. Sí, sí. Bon día a tothom. Y me toca hablar de las barreras de comunicación. Barreras de comunicación también hubo en relación a los alumnos que hay. A ver, es que hay una parte de barreras de comunicación que tuvimos que también superar. ¿Vale? Programa UGEM y las barreras que nos llevaron a la participación. No solo para hablar menos de las barreras que tuvimos, que encontramos previamente, porque estas ya las iremos superando. ¿Vale? A medida que vamos hablando, veréis las barreras que tuvimos que suplir para poder llevar a cabo el proyecto. ¿Vale? Teníamos presente que el proyecto estaba lleno de diversidad. Toda la sociedad es plural, abierta, acogedora y no menos tenía que ser el programa UGEM en el que había niños y niñas de distintas edades con capacidades diversas, capacidades motrices, cognitivas, intelectuales, diversidad funcional. Por tanto, era un grupo lleno de diversidad y en el que en la escuela seguramente nos encontramos en la práctica diaria. ¿Vale? Pienso que todos diríamos que sí si nos dicen que la igualdad es un derecho. Pero lo importante pienso que es convertirla en un hecho. La teoría nos la sabemos todos que todo el mundo tiene derecho a participar de manera inclusiva pero realmente lo difícil y problemático a veces nos encontramos es la dificultad de convertir este derecho de igualdad en un hecho. En el programa UGEM queríamos dar esta salida a ver que realmente se podía llevar a cabo un proyecto con inclusión y con que todos pudieran participar. Igualdad de oportunidades es otra de las barreras a nivel de teoría todo el mundo sabemos la igualdad de oportunidades tenemos derecho a dar oportunidades a todos los chicos y chicas que participan a todos los niños y niñas de la escuela pero a veces cuando hay una silla por el medio cuando hay una dificultad de lenguaje cuando hay una dificultad de comportamiento cuando no sabemos qué nos quiere decir cuando hay dificultades que se pueden expresar todo esto nos lleva a que esa igualdad de entrada nos cuestiona o nos plantea dudas o dificultades ¿vale? Diversidad desigualdad yo pienso que el programa UGEM uno de los de los puntos super positivos que ha tenido es que es un derecho a la diversión evidentemente a partir del aprendizaje cooperativo de la práctica de actividad física de la práctica de movimiento de participar en actividades deportivas y predeportivas pero básicamente es un programa en el que a partir de la actividad física lo importante es divertirse participar sentirse en un grupo conocer a los compañeros y que sea todo un mismo conjunto ¿vale? Nos encontramos barreras de participación seguro que se os pregunto y seguro que todos habéis tenido niños y niñas en la escuela habríais dicho pues cuáles pues desde la movilidad desde no saber qué nos quiere decir no entenderlo su comportamiento que a veces no sabemos cómo poderlo llevar a cabo o dirigirlo la teoría todo el mundo sabemos que tenemos que superar estas barreras pero la práctica es lo que tuvimos que poner codos para saber cómo hacerlo ¿vale? Las actividades no solo pienso que tenemos que decir que son actividades inclusivas sino que no excluyentes a veces hablamos de actividades que son inclusivas que todo el mundo tiene que participar pero ahora de la realidad vemos que realmente no son así sino que son excluyentes y por tanto inclusivas no excluyentes pienso que tiene que ser un término que tendríamos que tenerlo en cuenta cuando hacemos actividades y pensar que han de ser inclusivas y a la vez no excluyentes ¿vale? Una barrera que pienso que la pasamos muy fácilmente fue la de los profesionales la diversidad sobre todo por la actitud de todos los profesionales que trabajamos en el proyecto la actitud ya es pro más venga es darle siempre ganas de aprender de poder hacer de aprender más de cómo hago esto cómo hago lo otro cómo le doy la vuelta ¿vale? y creo que la actitud de los profesionales es un punto clave y básico para realmente que la inclusión sea un hecho en otras ponencias una vez hice una ponencia que la denominamos Ponte las Pónselas y eran unas gafas que la idea es que si nosotros vemos las cosas de una manera lo veremos siempre igual si nosotros vemos la parte negativa de las cosas y de lo que estos niños a veces no pueden hacer es que claro un niño con silla de ruedas y tiene que hacer una actividad física pero ¿cómo me lo voy a hacer? si llevamos siempre estas gafas puestas difícilmente pasaremos si nos ponemos unas gafas más abiertas que veamos la parte positiva que veamos los puntos a favor que pueden tener y cómo hacer lo posible seguro que lo haremos y estas gafas pienso que todo el grupo de Juguem se las ha puesto y ahora falta irse poniéndolas a la resta de participantes de profesionales la participación en actividades inclusivas yo pienso que es otro reto es la participación real participan todos y todas solo participan los chicos y de vez en cuando el alumno que tenemos en inclusión participa en un momento concreto la actividad y el reto y la barrera que hemos superado pienso que la participación es real todos los niños y niñas participan en la actividad cada uno seguro que no todos somos saltadores de altura y cuando nos toca saltar pues cada uno hace su manera pues igualmente la participación cada uno en el momento aportará la suya pero realmente la participación ha sido real por parte de todos y todas ¿cuáles han sido las estrategias los apoyos que hemos ido venciendo estas barreras? pues estrategias básicamente con alumnado con inclusión y hace mucho tiempo que lo voy diciendo y compartimos con todo el grupo es el aprendizaje cooperativo sin él es muy difícil llevar a cabo actividades a nivel de inclusión y más cuando hay niños con pura discapacidad como ha sido esta vez y cualquier otra dificultad que pueda haber en el grupo ¿vale? y los apoyos pues realizarlo siempre ya veréis luego cuando Raúl les habla de la experiencia que en principio los apoyos fueron muchos porque incluso nosotros cuando hacemos la actividad no estás convencido de las cosas no estás seguro e intentas dar mucho apoyo pero lo ideal es ir retirando este apoyo para ver realmente que el grupo puede ir funcionando cada vez más solo la metodología ya os lo acabo de decir cuál y por qué ¿no? el aprendizaje cooperativo y por qué pues la manera entre todos poder participar poder conocerlo todos ayudarnos unos a otros dar las máximas posibilidades entre unos y otros ¿vale? la motivación este sí que es el punto clave cuando hagamos cualquier actividad cuando en la vida misma nos mueve cada uno la motivación si no estamos motivados no nos moverá nada por lo tanto la motivación es necesaria y en los casos de inclusión y sobre todo en este caso de pura discapacidad lo importante es descubrir cuál es la motivación de los niños y niñas que tenemos en la actividad tanto los que tienen alguna discapacidad como los que en principio no es evidente ¿vale? cada uno tiene su dificultad su manera de ser y hemos de descubrir la motivación que lo mueve para llegar a cualquier actividad y en este caso la idea física el material está un poco así más gigante porque realmente en los casos con inclusión y movilidad reducida como puede ser el caso de Pablo Eveseo que participaron en el proyecto el material ha sido una pieza clave sin el material quizá las cosas hubieran sido un poco distintas pero en este caso tuvimos la suerte de que la subprudida la xampla pudo ser todo el material ha habido por haber desde Jopiu pudimos dar las directrices para poder hacerlo y el material yo pienso que es una pieza clave para poder hacer la actividad de manera inclusiva y otra parte importante que hablamos de la motivación es la estimulación sensorial la estimulación sensorial es como si dijéramos la parte más básica de todos nosotros personas a nivel universal y que cada uno lo tiene así pero las personas con discapacidad es su punto de donde sabe partir es lo que les motiva a ellas es su motivación su estatus en el que nos encontramos y que hemos de partir de ella para poder conseguir otras cosas ¿vale? la estimulación sensorial potenciar todos los sentidos ya sé que en nuestra época los más jovencitos seguro que hay algunos pues por aquí que ya estudiaron alguna otra cosa pero a nivel de estimulación sensorial todos conocemos todo lo que son los sentidos gusto, tacto, olfato, visto y oído y aparecen dos sentidos que algunos habríamos oído hablar más otros menos algunos otros no pero es el sistema vestibular y el sistema de propriocepción y en esto son un poco la clave juntamente con el tacto de la base de cualquier aprendizaje a nivel sensorial y que también pusimos en práctica porque los chicos con discapacidad era uno de los puntos que los motivaban más y que podían activar su participación ¿vale? por fin decir ¿no? que lo que es la cooperación juntamente con la estimulación sensorial ha sido un poco la base del proyecto en la que nos hemos basado la diversión es este nexo de igualdad que nos ha llevado a que todo el mundo que pueda participar en el proyecto se haya divertido en él y haya compartido las experiencias a nivel motriz y toda la parte más social humana comunicativa que hemos llevado a cabo y que la física motriz y sensorial porque a veces cuando hablamos de sensorial parece que solo sea para los más afectados yo pienso que es una cosa básica para todo el mundo es un derecho y dicho esto paso el relevo a a la hora que es un derecho que es un derecho a la hora que es un derecho que es un derecho ¿Sí? Bueno, qué bonito, qué bonito, ¿no? Este momento es muy esperado por todos nosotros y simplemente si lo tuviera que resumir en una frase sería que las cosas que salen del corazón de las buenas personas suelen salir muy bien, ¿no? Y en este caso, pues somos buena gente y tenemos buen corazón, las cosas tienen que salir bien, ¿no? Evidentemente, esto es la conclusión, pero partíamos de un problema, un reto, ¿no? Muy elevado, muy extremo en este caso, ¿no? Porque teníamos la presencia de dos alumnos con pluridiscapacidad, Pablo y Sergio, junto con un grupo ordinario. La situación de partida, pues era el origen, principalmente, ¿no? Porque Pablo y Sergio estudian, están en Aspace, que es un centro de educación especial, y los otros niños, pues están en la escuela pública yurés. Entonces, añadido, había más niños que venían de otros colegios. Es una situación particular, muy heterogénea, que hay que tener en cuenta. Por otro lado, la edad de los participantes. Aún estando en la misma escuela, había alumnos de quinto curso y también algunas participantes de segundo. Entonces, eso también era un hándicap a tener en cuenta en la situación inicial del proyecto. Y añadido, aún teniendo algunos la misma edad biológica, pues estaban en un momento evolutivo, motriz, diferente. Entonces, esto también había que tenerlo en cuenta. Si partimos de la base, que hay que atender a las necesidades individuales de cada persona. Por lo tanto, y haciendo referencia, debía de hacerlo en este congreso, al gran Pera Puyolás, pues hay que tener en cuenta tres variables para que las aulas fueran inclusivas. En primer lugar, la enseñanza personalizada, como he dicho. Atender a la diversidad real de cada persona. Por otro lado, potenciar el aprendizaje autónomo de los alumnos. Y todo esto englobado en una estructura cooperativa. Esto es la clave de la inclusión. Ahora había que demostrarlo. En el primer punto, la enseñanza personalizada, pues teníamos dos extremos. Dos extremos a nivel de desarrollo motriz, ¿no? Como he dicho, primero, Pablo y Sergio estaban en la fase inicial de todo proceso evolutivo humano, que son el proceso vestibular, el proceso proprioceptivo y el sensorial. Están en la base, como cualquier persona cuando nace, pues ellos están en este nivel. El movimiento vestibular se puede potenciar a partir de movimientos inducidos, realizados por otra persona debido a su discapacidad. El movimiento proprioceptivo, deprensión y el movimiento táctil. Esa es su forma de hacer, entre comillas, educación física. Por otro lado, tenemos alumnos que están en un estadio del desarrollo motor más elevado, por circunstancias. Y deben de potenciar, según la edad que tienen, a 10, 11, 12 años, las capacidades propias de las capacidades condicionales, habilidades coordinativas, etc. Tenemos dos manos que se quieren coger. Hay que potenciar el aprendizaje autónomo. Según Pera Puyolás y según las tendencias pedagógicas en las que hemos debatido estos días, hay que empoderar al alumno. Hacerlo responsable de su propio aprendizaje y del de los demás. De esta manera, el profesor está más liberado cuando hay alumnos que hay que reconocerlo, necesitan más atención. Pablo y Sergio, en este caso, necesitaban una atención más individualizada. Por lo tanto, mientras más alumnos autónomos y capaces de gestionarse ellos mismos, tengamos en la sesión más posibilidad de colaborar. ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí las manos están a punto de juntarse. Bueno, ya estamos ahí en el camino. Bueno, vuelvo un momento atrás, esta estructura de aprendizaje se puede conseguir perfectamente de manera individual. Tenemos a Pablo y Sergio trabajando su estimulación sensorial en un espacio del gimnasio y tenemos a otros niños desarrollando su actividad. Muy bien, están trabajando, pero no están cooperando. Y partimos de la base en este Congreso que la finalidad última de este proyecto es educar personas en sociedad para todas las personas sin distinción. El punto de encuentro, el aprendizaje cooperativo. Ha sido la clave, ha sido la herramienta principal donde hemos podido unir estos dos extremos. Concretando, el proyecto UGEM duró 27 sesiones y pasamos por diferentes fases claves y necesarias debido a la situación inicial. No vengo a decir que deba ser así para todo el mundo, sino que la situación inicial que partíamos era esa. Por lo tanto, primeramente, debíamos hacer una primera fase A, que en este caso duró nueve sesiones. El equipo, valoramos que después de nueve sesiones, el equipo UGEM, los niños participantes, ya estaban dispuestos a una segunda fase. Centrándonos en la primera fase, los objetivos principales eran cohesión de grupo, que se conozcan. Y más aún cuando Pablo y Sergio, por sus características, realmente impactaban. La primera vez que llegaron, pues, todos, tanto niños como adultos, dijimos, wow, esto va en serio, ¿no? Bueno, en este momento, actividades de éxito seguro, fáciles, de normas fáciles, para caídas. El profesor dinamiza la actividad, está controlando en todo momento todo lo que pasa. La gestión de conflictos emocional, muchas asambleas. En este primer tramo de la fase A, hicimos muchas asambleas, los alumnos tenían mucha necesidad de conocer a Pablo y Sergio, cómo comen, cómo van a la escuela, cómo vienen aquí y qué hacen aquí, cómo hacen sus necesidades. Cosas muy básicas, imprescindibles, para esa primera cohesión de grupo. Bueno, y fue fluyendo. Quizá la fase A podía haber durado mucho más. En este caso, duró nueve sesiones, por circunstancias ajenas a nosotros. Íbamos siguiendo el ritmo de los alumnos. La segunda fase B, un poquito ya más de aprendizaje cooperativo, más elaborado, duró once sesiones. Y aquí los objetivos ya fueron más de grupo reducido. Grupos heterogéneos, grupos reducidos, retos cooperativos, y potenciando sobre todo la autonomía y la autogestión del grupo, empoderando a los alumnos. Sobre todo, también hicimos, de hecho, el objetivo era hacer iniciación deportiva, muchos retos eran de iniciación deportiva. El 21 cooperativo, puntería de fútbol, bueno, un poquito, retos cooperativos de iniciación deportiva, pero con un objetivo en común. También, también creímos necesario seguir con la fase A. Momentos puntuales de cohesión de grupo en gran grupo. Y aquí introdujimos ya las actividades sensoriales para todo el grupo, que benefician a todo el mundo, pero para Pablo y Sergio eran una necesidad. Y lo son. Una de las conclusiones que podíamos sacar es que estas personas con pluridiscapacidad, las actividades sensoriales son una necesidad, no es una opción. Es un momento evolutivo y hay que respetarlo. Bien, seguimos. Por último, estoy hablando de los alumnos, pero estas fases también las hemos vivido nosotros los profesionales. En la fase A tuvimos esos momentos, Tate y yo y Patricia, que no estaba acostumbrada tampoco a trabajar en un entorno ordinario, pues tuvimos que aprender a cooperar, que es una de las conclusiones que también hemos dicho estos días. Los alumnos cooperan, sí, los profesores cooperan, es necesario, colaboran. Si no, es imposible. Este proyecto era imposible. Hicimos juegos de iniciación deportiva, ya incluso de colaboración-oposición. La particularidad era que ya introdujimos esas adaptaciones, esas necesidades que necesitaban Pablo y Sergio, con actividades propicias para ellos. Veréis en el vídeo, todo esto que estoy explicando lo veréis con imágenes. Veréis una situación de colaboración-oposición, de competición, donde ellos participan. Por ejemplo, en el caso de Pablo y Sergio, iban con un donut, que es como un colchoneta de psicomotricidad con patines, íbamos desplazándolo, los alumnos iban desplazándolo, ellos están haciendo su trabajo y ellos tienen que puntuar también, en beneficio del equipo con el que compitan en este caso. Y también hicimos actividades en el medio no habitual. Fuimos a la piscina a hacer una actividad de aprendizaje cooperativo, de juegos cooperativos en el agua. Y fue rompedora, porque fuimos a la piscina municipal en horario de 6 a 7, cuando está así. Entonces, claro, fue un impacto. Fue un impacto simplemente el desplazamiento por la calle. Niños sin discapacidad, con Pablo y Sergio, jugando juntos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues esto es provocar. Y en la piscina, bueno, es para escribir un libro, lo que pasó allí, ¿no? Bueno, esto se puede hacer en la fase C. Estamos seguros, ya está la inclusión un poco más encaminada. Y muy importante, la fase D. La fase D duró todo el proyecto, engloba todo el proyecto y es necesario, porque si no, no se sostiene. Y es otra de las conclusiones que yo he sacado, hemos sacado, perdón, el proyecto de los participantes de este proyecto. Que si no hay una extrapolación fuera, esta metodología cooperativa, que la finalidad última, volvemos a repetir, es el cambio social, tiene que haber ese enlace. No puede quedarse las actividades inclusivas. Lo que estábamos haciendo allí, lo que estaba pasando allí, tenía que salir fuera de las paredes del gimnasio. Por lo tanto, uno de nuestros retos fue hacer reuniones periódicas con las familias, hacer esa evaluación, ¿no? Las familias estaban también educándose en este proyecto, tanto las de Pablo y Sergio como las del resto de participantes. Actividades conjuntas, familias y niños. Una vez al trimestre, invitábamos a los padres a hacer una sesión conjunta de actividades cooperativas. Genial, imprescindible, necesario. Y un poco también, un poco, y aquí ya me mojo, implicarnos en esa transferencia de aprendizajes sociales 24 horas al día y 7 días a la semana. Cuando venían los miércoles, pues yo decía, oye, ¿habéis visto alguna situación injusta en los medios de comunicación o en la calle? Y se generó un debate muy productivo que incluso se plantearon ellos, porque en la escuela de jurex no había personas con pluridiscapacidad. Y se generó ese debate en el aula. Voló. Y también... Perdón, bueno, me he ido. Bueno, como valoración del proyecto, bueno, tres ideas principales, ¿no? Si algo tiene que quedar claro es que la inclusión no solo es justa y necesaria, sino que también es posible, está demostrado. Segunda, que el aprendizaje cooperativo para todos los alumnos y los colaboradores es la herramienta inclusiva por excelencia. No hay más. No hay más. Es la única manera de unir diferentes tareas, diferentes multiniveles. Y, por último, es un acto de amor, simplemente. Es un acto de amor. Hay que desvestirse. Creemos que hay que desnudarse delante de la inclusión de las injusticias sociales. Hay que desnudarse en prejuicios y hay que afrontar los miedos, como ayer decía Víctor López. Creo que es imprescindible, necesario. Si no, creo que quien no pase por este proceso, quizá no sea el profesional que la educación necesite. Hasta aquí llegamos. Hay que afrontar estos miedos. Un poco la metáfora sería como cuando afrontas el primer beso, ¿no? Bueno, hay que lanzarse. Y ahora haré una metáfora. Voy a leer una poesía mía también en momentos de reflexión profunda y de reeducación personal y profesional que todos estos planteamientos llevan. Os leeré una poesía que hice y cuando me refiero a labios, me refiero a los labios de la inclusión. Se llama Bendita Utopía. Dichosos los sueños de los maniáticos, de los que buscan lo imposible, de los chalados y los lunáticos. Dichosos los que nacen con el don de la aventura y el sobrevivir, los que nacen locos y continúan así hasta morir. Bendita Utopía la de aquellos que viven en un sueño profundo, los que gozan de una mente flexible, los que creen que es posible cambiar este mundo. Bienaventurados los que se cuestionan todas las preguntas, para que las almas alejadas vuelvan a estar juntas. Bendita Utopía la de aquellos que trazaron las sendas, que luego caminarían los sabios. Bendita Utopía que me guió por el camino para poder besar hoy tus labios. Muchas gracias. 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 Gracias.